muy buenas a todos y bienvenidos a second life hoy paco y yo os traemos a godbury falls y es el lugar creepy del mes si amigos estamos ante ese vídeo de ese lugar que puede haber algún susto que otro no lo he visto entero como suelo hacer para enseñaros un poco así en plan sorpresa como si fuerais conmigo como siempre os digo os dejaré en la cajita de descripción la dirección del sitio y también os dejaré su grupo de flickr porque así podréis ver trabajitos que se han hecho aquí que la gente la verdad es súper creativa y hace cosas súper bonitas también como os digo siempre pues si os gustan este tipo de vídeos darle a like y compartirlo para que llegue a más gente toda esta todo este espacio de creación que existe en second life y bueno no voy a enrollarme más os voy a hacer un poquito una una vista así general de la llegada que como veis es como la salida de un túnel donde ha habido un accidente está todo comido por la maleza el ambiente es como muy neblinoso como suele ser en estos lugares y bueno vamos a empezar no nos vamos a enrollarnos más que luego siempre me pasa y me enrollo y tengo que ir cortando un montón los vídeos porque siempre me pongo a hablar mucho llevo un rato aquí esperando que realmente me carguen todas las texturas pero no sé qué pasa que o no sé si es que hay lag o que que no me acaba no me acaban de cargar según qué texturas pero bueno como veis el lugar es el típico lugar que está un poco hecho polvo con mensajitos de date la vuelta que eso son siempre mensajitos muy majos que te dan un poco de susto y bueno aquí tenemos la primera parte por así decirlo que es como un taller o era un taller o un bar o algo así un almacén en el que bueno pues ha habido un un desastrillo aquí los pajaritos aquí también tenemos un pajarito que el pobre se han olvidado de echarle su comidita el pobre y tenemos unas marionetas y por allí tenemos también algo indefinido que no quiero mirar porque es que no me quiero acercar mucho no sé a qué se vaya a despertar o algo de eso como en todo buen lugar creepy tenemos aquí nuestro muelle con nuestro barco creepy también todo creepy en este lugar con su buen árbol de navidad como veis pero los árboles de navidad nunca son suficientes y estoy grabando este vídeo antes de irme de vacaciones porque como algunos sabéis voy a estar unos días fuera pero quería enseñaros sitios como éste que me parecen una barbaridad y si tenéis fiesta estos días pues podéis venir a pasar un poquito de miedito por así decirlo aquí hay una señora que pues a lo mejor no ha llegado el cuarto de baño por desgracia da un poquillo de angustia pero bueno vamos a seguir por aquí esta es la entrada que hemos visto antes como veis que es como una túnel una parte de un puente donde había antes un carril o algo por donde circulaba un metro o un ferrocarril aquí también os quiero decir que en esta parte de aquí si venís por aquí en este cartelito amarillo os dará si le dais clic os dará una linternita por si queréis ir iluminando yo como llevo vestido un face light de estos un poco fuerte para que se me vea bien en la penumbra no no suelo cogerla porque ya iluminó bastante es como es esto como eso muy apocalipsis zombi porque es que parece que en realidad en cualquier momento vaya a empezar la música de la banda sonora de walking dead y nos vayan a salir ahí unos caminantes que nos vayan a comer el cerebro que de verdad estos sitios que suplicio veis aquí tenemos como parte más parece otra si parece como que sea la vía del tren que angustia estas cositas que haya así la verdad es que el sitio está súper bien hecho porque fijaros o sea todo aquí es como hay una iglesia y medio derruida aquí bueno me parece que tenemos un caminito a mí aquí tenemos las escaleritas vamos a cotillear un poco aquí hay una señal a mí esta es la herminia del vídeo de uno de los primeros vídeos que hice que era un sitio de terror y está esta señora también hay tantos laos es que le va a la fiesta a la tía herminia veis aquí es como veis muy walking dead porque es zona segura zona segura espero que me dejen entrar no a ver si deja entrar esta es la zona segura que supongo que aquí pues los zombies no llegarán por algún extraño motivo pues voy a cerrar la puerta que no se cierra que vaya drama si no se cierra la puerta sabéis porque si vienen los zombies que hacemos pues nada no se cierra la puerta vamos a seguir vamos a agotillar un poco en la zona segura es aquí el puesto es el puesto de vigilancia nadie mía como llueve está lloviendo hasta dentro del del sitio este vamos a ver qué hay por aquí más contenedores estas puertas no se abren pues vaya no vaya zona segura lo llevamos claro con la zona segura no hay nada vamos a usar la cámara para después no hay nada nos han engañado jugado con nuestros sentimientos y ahora tenemos que salir de aquí porque ya en la zona segura no queda nadie y no hay nada y se han ido a ver es como truena arreglado jesús pues anda que me parece que por aquí jesús no ha pasado pero bueno vamos a seguir vamos a irnos de la zona segura porque visto lo visto pues no se abre otra vez oa puerta ahora es que hay que ir para el otro lado os digo veis como veis desde aquí arriba por ejemplo el sitio la verdad es que promete bastante veis con las vías del tren que se han caído y los vagones que hay en suspensión la verdad es que me parece que está muy currado el sitio hay unos ciervitos que no falten tampoco para nuestro ambiente navideño veis que no acaban de cargar tampoco vaya pena cuando con lo que es este sitio es súper guay de ver me da mucha pena que no que no acabe de cargar pero bueno vamos no me había dado cuenta yo de del festín que hay aquí montado no voy a ir qué angustia a ver si voy a acabar yo también colgada y aquí es donde os dice entra si quieres esto como muy decadente muy hecho polvo pero muy navideño como os decía pues muy muy navideño hay arbolitos de navidad hay también otra señora aquí que nos está esperando que mira que como se ponga a andar a mí me da el susto de la vida así os lo digo aquí hay otro niño con su cosplay de halloween que angustia también aquí hay como unas jaulas que no sé para qué son parecen unos rayadores de queso gigante pero no tengo ni idea de lo que son ahí hay cuervos por todos lados unos columpios que esto de los columpios siempre hace yo me voy a meter por aquí por el bosque pero no sé si me voy a encontrar algo no por suerte no suerte vamos a la costa pero bueno vamos a entrar en la casa de los columpios a ver qué porque en las casas pues siempre suele haber algo hoy la señora a ver por un momento me había dado la sensación de que se está moviendo si se mueve me persigue con la mira hay un gatete aquí persiguiendo persiguiendo no cuidando de la casa que veis pues como toda buena casa con su cadáver ahí tapado tiene también su árbol de navidad con sus regalos que eso está muy bien oye después vamos a ver aquí una peli de papá mamá yo y alguien hay que angustia basura por todos lados pues me parece que no les molan mucho de lo de las fiestas navideñas a esta gente el armario en la habitación de la colada que es un poco humilde aquí tenemos como una pequeña habitación que está un poco destruida hay un armario que no sé si ni si me quiero asomar aquí que ahí iba a decir hay algo detrás del armario pero no vamos a subir a la planta de arriba que no se diga yo ya gracias a estar haciendo estos vídeos estoy superando un poco el el pavo de estos sitios que da un poco de angustia el sitio con estas paredes así como medio el cuadro pues no les gustaba mucho y lo han decorado a su rollo una habitación ahí no eso no quiero verlo veis es bastante creepy el sitio eh o sea es que hay bastante sangre por todos lados ahí también me ha dado un poquillo de susto pero como ya la había visto abajo esta no se mueve mucho pero miradla eh un poquillo de angustia si queda eh va a haber vía cuarto de baño también creepy con un señor creepy ahí me voy a ir porque esto más que creepy está siendo ya un poco sangriento la habitación por lo menos está bastante bien no me voy a asomar por si hay algo que no tal no quiero ver más sangre y bueno pues vamos a seguir un poquiritín con el paseo tenemos otra casita aquí a ver que también pues una cabeza de cerdo ahí a ver uff veis es que son zombies que saben manejar cosas y hay gatetes y los pobres gatetes pues me gustaría adoptarlos a todos y llevármelos a mi casa porque tú verás los gatetes que hacen aquí los pobres entre tanta pobredubre no quiero ver más esta casa a ver la verdad es que el sitio hay que tener igual un poquito de estómago para venir a verlo eh veis aquí hay un polizombi que también vende mucho un cartel ahí que dice que le preguntes a tu madre si santa es real esto es como una instalación también medio abandonada que se le ha comido la maleza ya todo son hojitas cajas un cuervo hay que ver con los cuervos ay mirad está como este es una piscina y hay una niña en el si estáis viendo lo que hay detrás como el muñeco gigante este de aquí ya lo vimos en uno de los vídeos es que es enorme eh y bueno aquí tenemos una buena piscina llena de basura con un árbol que le ha crecido y todo y una niña ahí que pues no le vamos a acercar no nos vamos a acercar a preguntarle a ver qué tal porque pues posiblemente sea otro de esos zombies extraños es como una instalación que está en ruinas y se le ha comido la maleza y está todo medio destruido aquí esto es un milagro de que no se haya venido abajo del todo porque ya veis como está hay un mapachito aquí que tiene pues su bote de comida porque oye los mapaches también existen y tienen derecho a comer aquí que tenemos que es esto otro almacén o algo así ah no es como un un gimnasio de boxeo aquí era donde venía Rocky Balboa en sus tiempos tenemos como una segunda planta en la que no hay nada la verdad es que el sitio está uy esa señora estaba ahí antes es como la caperucita roja pero en en un mal día es caperucita roja ha tenido un mal día y esta sí vamos a irnos porque de verdad que sitio más creepy y más desagradable de verdad me meto en cada fregado yo sola aquí esta es la señora que ya hemos visto antes a ver esto es por donde hemos venido vale que es que me desoriento yo sola y me pierdo soy un desastre esa casa ya hemos entrado hemos dicho vamos a cruzar por aquí por aquí más bosquecito lo que hay es un montón de basura por todos lados este se ah pues ya está solo es esto tiene que haber algo más hombre pues me pensaba yo que iba a ser más grande el sitio pero parece que no parece que es pequeñito parece que no no les ha dado la sangre para más quizá eh es que hay mucha sangre vamos a hacer una vista así un poco general a ver si es que yo me he desorientado un poco o como va no no pues esto en verdad es que es un sitio pequeñito tiene su zona su safe zone es un lugar bastante ideal creo yo también para venir a hacer algo de rol si queréis rolear un poquillo así en plan libre y bueno pues lo vamos a dejar aquí entonces como siempre os digo darle a like suscribiros si no estáis suscritos compartirlo para que la gente vea esta capacidad creativa que tiene la gente en second life porque me parece que son sitios que vale mucho mucho la pena ver como siempre os digo muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias por compartir conmigo este ratito os mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludete un saludo